MÚSICA Espectacular ambiente el que se ha vivido esta mañana en el Estadio Polideportivo Ciudad de Torremolinos. Alrededor de 600 chavales de diferentes centros educativos de la localidad han dado forma al Día del Atletismo en su categoría Benjamín, con la presencia de chicos de tercero y cuarto de primaria. Esta jornada es pionera y única en la provincia en cuanto a cantidad de participantes y en lo que a promoción del atletismo se refiere. Muy guay, me gusta. Al principio tiene un poco de nervios, pero ya no. Bien, porque ha salto de longitud y me ha gustado mucho la competición. Bien, porque es divertido estar saltando. Es un deporte que a mí me gusta. Es uno de los deportes que más me gusta. Está chulo. Pues muy bien. Hay niños que se han tenido que quedar en el colegio haciendo deberes y los que somos más deportistas nos hemos quedado aquí viendo y después cuando ya nos toque la prueba podemos empezar a saltar. Está chula, emocionante y muy guay. Bien. ¿Es chulo o qué? No sé, me gusta. Me gusta porque es que me gusta mucho el deporte. Pues sí, la verdad hemos tenido aquí 600 muchachos de todo el municipio, 600 muchachos haciendo aquí todas las secciones de atletismo. Vamos, una maravilla, como todos los años, ¿no? Tú sabéis que esto es una cosa que hacemos todos los años y como no, este año también es maravilloso. Y es que muchas veces, a pesar de lo que se pueda pensar de que la competición a veces produce enfrentamientos, pues no. Pues en este caso lo que produce es hermanamiento entre los distintos chavales y además desarrolla el fomento y fomenta la superación y el esfuerzo. Con lo cual estamos muy contentos y bueno, ya los podéis ver, están disfrutando un montón. Yo creo que se tiran todo el año esperando a que llegue este momento, con lo cual, encantados. Las pruebas que se han puesto en el Iza a lo largo de la mañana han sido los 60 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de peso, fondo y relevos. Una jornada llena de emoción y en la que los pequeños han dado lo mejor de sí en una disciplina que con una instalación como esta y con iniciativas así, a buen seguro, irá en incremento. Es un día, aparte del día fabuloso que hace, los niños pueden disfrutar de una jornada deportiva donde, bueno, lo importante es pasarlo bien, disfrutar, que haya una jornada de convivencia y darle las gracias al patronato de Torremorino y bueno, y chapó, y que, en fin, como veis, los niños están disfrutando, pasárselo bien, que ese al fin y al cabo es el objetivo. Claro, me parece estupendo, los niños vienen con una emoción, una alegría, una actividad nueva, salir de la rutina, hacer deporte, que es salud, o sea, lo veo estupendo. El ánimo desde la grada no ha faltado por parte de compañeros, profesores y padres que también se han acercado a la instalación deportiva para seguir las competiciones. En concreto, los centros participantes han sido el Penillo, Atenea, Benjamina, San Ibiu School, Los Rosales, Miramar, Albaida, Palma de Mallorca, La Paz, Mar Argentea y San Miguel. La competición continuará mañana en el Estadio Polideportivo Ciudad Torremolinos con la segunda jornada de atletismo, en este caso, con la presencia de los chicos alevines de quinto y sexto de primaria. Tenemos tres jornadas más ahí por delante y además los Juegos Deportivos no se centran exclusivamente en el atletismo, sino que, bueno, ya todos los que nos conocen lo saben ya que durante todo el resto del año del curso escolar vamos a estar haciendo estas jornadas con distintos deportes también. A la conclusión de la jornada se ha procedido la entrega de medallas y trofeos a los mejores atletas y a los centros escolares más destacados por parte del concejal de deportes, César Carrasco.